¿Ok? Alisa La poradita tú Vamos a ver el otro daño ¿Como? ¡Buenos movimientos! Ok Hola ¿Dónde está mi cola, hermano? ¿Estás bebiendo? ¿Estás bebiendo? ¿No? ¡Ah! ¡Oh, wait! ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el reggae? ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Suscríbete a la pierna! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Puesa! ¡Puesa! ¿Andas quieres ir todavía? ¿Quieres ir? ¡Vale! ¡Vale! Venga para acá todos los pequeños, tenemos un regalito, un regalo, venga para acá mejor, tenemos un regalito así que venga para acá, ok, venga por acá, todo listo, vamos a hacer un trencito ahora, ok, like this, aquí, 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 aquí Vamos, listo, ya llegamos A la estación Ok Con el frente del payaso Right to the crowd Right here, right Come on here Y vamos a bailar con el payaso Y comenzamos con la canción de Chuchua Si señor Compañera Gracias entendido Chuchua Compañera Paso escondido Pollo cerrado Chuchua 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 Compañera Paso escondido Pollo cerrado Chuchua 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 Compañía, más extendido, muy desagrado, dedos arriba, un propósito. Compañía, más extendido, muy desagrado, dedos arriba, un propósito, capaces detrás. La vueltecita te va a dar Compañía Compañía Pasas perdido Pasas perdido Muñoz al lado Muñoz al lado Venos arriba Vemos arriba Toma fusido Toma fusido A veces hacia atrás A veces hacia atrás Toma hacia atrás Oh, ya fue Compañía Compañía Pasas perdido Muñoz al lado Venos arriba Toma fusido Cabeza hacia atrás Toma hacia atrás Danos perdido Compañía 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 Muñoz al lado Venos al lado Venos arriba Venos arriba Toma fusido Compañía Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Toma hacia atrás Viene la pincuina 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!